Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los hechos de inseguridad continúan conmocionando y preocupando. Esta vez ocurrió en Yerbabuena. Una familia vivió una verdadera pesadilla. La dueña de casa sostiene que no fue un hecho al voleo, no fue por casualidad. Los delincuentes se llevaron una camioneta de 15.000 pesos. Hasta el momento, nada se sabe. Y junto con Mariam, toda la recorrida nocturna. Arrancamos el sábado a la noche, continuamos el domingo. Teatro, música y desfile, entre otras cosas, lo que ofreció el fin de semana aquí en la provincia de Tucumán. Estos temas y toda la actualidad local, nacional e internacional, luego a las 20. Los esperamos. Hasta entonces, gracias.